¿Qué tal amigos? Bienvenidos a las crónicas de Juancho. Empezamos este video con la crónica de OneFootball. Les recuerdo que es la aplicación más completa en el mundo del deporte. Además, es totalmente gratis y te cuenta toda la información del fútbol nacional y del fútbol internacional. Está disponible para Android y para IOTS. Y su link de descarga lo puedes encontrar en la descripción de este video. Porque los craps del fútbol utilizan OneFootball. Bueno amigos, triunfo 4-0 del Deportivo Independiente Medellín en lo que es esta preface de Copa Libertadores al equipo del Táchira de Venezuela. Un Medellín que hoy contó con sus titulares. Porque es que ante Junior Medellín no había puesto el equipo titular. Seguramente porque el técnico Aldo Bobadilla esperaba guardarlos para este partido. Quiero pensar eso. De lo contrario, el técnico Aldo Bobadilla se dio cuenta de que cuando hay que ganar partidos importantes, hay que poner jugadores importantes como lo hizo el día de hoy. Y no dar la papaya que dio el día sábado ante Junior de Barranquilla poniendo tanto juvenil. Jugadores como Arregui, jugadores como Javier Reina, jugadores como Juan Fernando Caicedo. Tienen que ser titulares prácticamente que siempre en el conjunto poderoso. Hoy Medellín rápidamente le encontró la brújula al partido. Porque a los 3 minutos sancionan una pena máxima. Bien cobrada por el jugador Javier Reina, que comienza a generar circuitos con este muchacho Ricaute y es lo más importante. Y ya Medellín gana 1 por 0 el partido. Luego llegaría la segunda anotación, que tarde que temprano iba a llegar porque Medellín encimaba demasiado al conjunto del Táchira. Y Larry Angulo lo marcaría. Ya el Medellín con el partido en el bolsillo. Un Táchira tal vez buscando el descuento. Y se tragaría el tercero. Luego de una gran jugada que arranca Reina, se la hace el muchacho Ricaute. Ricaute nuevamente para Reina. Este le metió un violinazo, la manda a guardar y baja todas las telarañas del arco del estadio Atanasio Girardot. Y Medellín se va ganador en la primera parte 3 por 0. En el segundo tiempo, el conjunto del Táchira tratando de buscar un gol que les permitiera a ellos en Venezuela tal vez soñar con la remontada. Pero sí iba a llevar una expulsión rápidamente porque en el minuto 63, José Velázquez se va expulsado por una falta en mi concepto muy infantil. Y ya el Deportivo Independiente Medellín tenía todo el partido servido para liquidar al equipo de Venezuela. Y en el minuto 70, luego de una gran jugada de Juan Fernando Caicedo, quedaría el rebote para este muchacho Juan Cuesta. Y pone cifras concretas para un 4 por 0. Bien, muy bien por el Deportivo Independiente Medellín, que ganó un partido complicado con los jugadores que tiene que ser. Ante su público goleó, jugó bonito y gustó. Querido amigo, déjeme saber qué le pareció el compromiso del equipo poderoso, del equipo Deportivo Independiente Medellín. En mi concepto la serie está liquidada, no sé usted qué estará pensando. No siendo más por hoy le digo, Dios lo bendiga, hasta la próxima.